Tome en cuenta, en estos momentos, lo primero es la vida de la persona que transporta... Vamos a tener la animación del concierto en la agrupación de Caribbean Taste e Innovación Caribeña a partir de las 2 de la tarde. Esto va a ser la última actividad que vamos a tener en el puerto del Bloch. Pero también quiero aprovechar el momento de decirle a la familia que queremos que pasemos una Semana Santa en familia, una Semana Santa feliz. Como municipio de Bluefield, nosotros tenemos un total de 13 establecimientos ya autorizados hasta el momento, de los cuales tenemos en el puerto del Bloch, los balnearios del puerto del Bloch, así como también acá en lo que es el sector de Talenos, lo que es el balneario Sol y Luna, lo que es la Trocha, y abarcar lo que son las áreas de balneario en la comunidad de San Francisco. La Policía Nacional, en cuanto a las actividades, ya a partir del 18 de enero, hemos comenzado con algunas actividades de coordinación, acciones de coordinación con diferentes instituciones, ya lo mencionaba el doctor de Minza, ya lo mencionaba las compañeras también, y los que han antecedido. Todo esto es una articulación de diferentes instituciones cumpliendo con acciones. Hacía un solo objetivo, una sola meta. Pero yo tenemos la cobertura en casco urbano de Bluefield, el Bloch Beach, que es público, Mini Quinta, Cinco Hermanas, la piscina Casa Arroyo y la piscina La Brisa. En el casco rural tenemos las trochas y posa Talenos, que estos son balnearios que se le ha dado cobertura en años anteriores.